Cuando Luis Buñuel llegó a México, la primera película que realizó fue con Jorge Negrete y Libertad Lamarque con la película Gran Casino en 1947, una película de charros de comedia ranchera, un género muy mexicano que no pudo comprender el realizador español. Sin embargo, es en 1950 cuando Luis Buñuel vuelve realista la visión de México en nuestro cine con la película Los Olvidados, en donde por primera vez se daba a conocer una parte urbana y vaginada que conllevó la industrialización de nuestro país en los años 50. La película no fue un éxito como lo fue en Europa. El medio artístico mexicano la consideró antinacionalista, por ejemplo. La película solo duró tres días en cartelera y personajes como Jorge Negrete declararon que esa no era una película que representara la grandeza de nuestro país. No obstante, con esta película Buñuel ganó la palma de Kant como mejor director y arrasó con los arieles. Cabe destacar que Los Olvidados permitió a los nuevos cineastas mirar contenidos distintos en los que se había enfrascado el cine nacional como la comedia ranchera, los melodramas familiares y el cine de romperas. Fue un hito para los realizadores mexicanos Los Olvidados. En su cine podemos enfrentarnos al erotismo, la sexualidad, lo prohibido, la religión, la moral, la burguesía y la miseria humana. Sin duda las películas de Buñuel provocan una crítica a la época que están inscritas. Buñuel significó tanto para nuestro cine como para el México, pues comentó Ha sido México en donde me he hecho un profesional del cine. Antes no era más que un aficionado. Aquí aprendí el oficio. Soy Jimena Ladú y si te gustó mi videocolumna te invito a comentar y a compartir.